El gobierno Petro es dogmático, tiene una agenda y políticas públicas que no responden a las necesidades de los colombianos. Palabras de Paola Orguín. La primera vez Colombia está enfrentando un gobierno de corte social comunista que implica una lucha ideológica, programática y cultural, donde tenemos un gran problema y es un gobierno dogmático con una agenda que no busca responder a las necesidades políticas, no busca que las políticas públicas respondan de verdad a las necesidades de la comunidad, sino que trata de implementar su agenda desde su visión ideológica y que parece estar queriendo crear la tormenta perfecta. La Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, sacó también una comunicación donde afirma que el actual gobierno de Gustavo Petro busca arrestar credibilidad a la prensa, presiona la agenda mediática y busca alimentar un discurso donde se hace ver a la prensa como antagonista, abriendo la puerta a la criminalización de los medios de comunicación en Colombia. Entonces estamos viendo un ataque sistemático a las altas cortes, a la división de poderes, a la libertad de prensa y también al Congreso y a los partidos políticos. A Petro se le olvida que él ganó, pero la Constitución no perdió. En Colombia la Constitución, el Estado de Derecho sigue vigente, pero uno ve permanentemente un ataque por parte del gobierno a la institucionalidad, a la división de poderes y a la libertad de prensa. De hecho, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía han hecho comunicados públicos expresando su preocupación por las actuaciones del actual gobierno. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en uno de los comunicados afirma que el irrespeto o el tratar de desconocer las bases del Estado de Derecho en Colombia generan incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. Este tipo de afirmaciones se da por los ataques permanentes del gobierno a la institucionalidad y a la división de poderes. Tenemos un cambio, un viraje en las relaciones internacionales. Colombia está cambiando de aliados y pareciera estar virando al eje China-Rusia-Irán-Venezuela-Cuba en las relaciones internacionales y adicionalmente una política de seguridad humana y una apuesta por la paz total que lo que está haciendo es debilitar a la fuerza pública, fortalecer a las estructuras criminales que están nuevamente copando los territorios. Y nosotros tenemos hoy un presidente que muchos dicen gobierna por Twitter. Petro tiene casi 7 millones de seguidores y en un análisis que hizo poco, hace poco una revista en Colombia, entre el primero de marzo y el 17 de mayo, hizo 539 trinos, 179 al mes, en promedio 7 al día, con un agravante, el 29% eran acciones de gobierno, el 71% eran para opinar o pelear. Y cuando uno analiza esos mensajes, se da cuenta que el 81.5% de los mensajes que iban dirigidos a la prensa tenían connotación negativa y eso mismo pasa con el 70.4% de los trinos que eran dirigidos a los órganos de control. Yo creo que ahí, como dijo Yuval Harari en algún momento en un artículo, los cerebros hackeados votan, un reto de la democracia y la institucionalidad en Colombia hoy, es que toda esa revolución tecnológica, todo el conocimiento de la neurociencia, las redes, está llevando a generar un nuevo riesgo para la democracia liberal en Colombia y en Colombia.